¡Vaya! Tengo algo en el móvil. Es una notificación de la cafetería. Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo más de Solid Gear Bootcamp. Hoy tenemos como invitado a David González. Bienvenido, David. Él es ingeniero de movilidad, trabaja sobre todo con aplicaciones Android e híbridas. Y bueno, ya lo habéis visto en el vídeo de introducción, cómo iba tranquilamente por la calle y al acercarse a una cafetería le ha saltado una notificación con una oferta. ¿Os ha molado la idea? Pues eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy. Y lo vamos a hacer a través de Beacons. Cuéntanos, David, ¿qué es eso de los Beacons? Pues Beacons es básicamente esto que tenemos aquí. Es un transmisor hardware que emite información cada cierto tiempo. Y con dispositivos de este tipo, pues un smartphone o una tablet, somos capaces de ver esa información que nos envían los Beacons y hacer ciertas acciones. Mola la idea, ¿verdad? Te voy a preguntar, porque tengo un montón de preguntas sobre los Beacons. La primera, ¿cómo funciona la transmisión? ¿Cómo transmiten? Pues funcionan usando la tecnología BLE o Bluetooth Low Energy, que es una variante del Bluetooth tradicional y es útil para ciertas aplicaciones que envían información de vez en cuando, o sea, no todo el rato. Vale. ¿Y cómo, qué transmiten? ¿Es un PIN? ¿Lleva información? Pues transmiten varios tipos de información. Transmiten el UID, por ejemplo, que es el identificador único universal. También transmiten la potencia. Y a través de esta potencia somos capaces de saber dónde está localizado ese Beacon. Y luego también, dependiendo del fabricante, hay algunos que transmiten incluso hasta el nivel de la batería del Beacon. Vale. Y hablando de eso, de lo del fabricante, ¿funcionan todos igual? ¿Depende del tipo de Beacon? No funcionan todos igual, depende mucho del protocolo que tú uses, ¿no? Hay varios tipos de protocolo. Los más importantes en este caso son, por ejemplo, el protocolo Ediston, que está Google detrás de él. Y también tenemos el protocolo iBeacon, que de hecho fue uno de los primeros que aparecieron en este tipo de tecnologías. Y Apple es el encargado de este protocolo, en este caso. Vale. Bueno, para los que estéis en casa os dejaremos, supongo, más información. Sí, de hecho no quiero entrar en los detalles de estos protocolos porque, en función de cada uno de ellos, pues somos capaces de enviar ciertos tipos de información que son útiles para unas aplicaciones u otras. Bueno, y lo que algunos que estéis viendo el vídeo estaréis pensando es, ¿qué diferencias hay, por ejemplo, entre Bluetooth o, por ejemplo, usar el geolocalización, ¿no? Para el momento que pasamos por ese sitio que no salte el aviso. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia básicamente... No hay diferencia como tal, porque podemos hacer exactamente lo mismo, solo que con la localización. Lo que sí que es cierto es que los Beacons están más hechos para utilizarlo en zonas interiores, y ya que en esos sitios quizás la localización a veces nos falla o no es del todo precisa, entonces con los Beacons nos aseguramos que cuando pasemos por una tienda, por ejemplo, un centro comercial, le podamos leer en ese caso. Claro, eso es esencial, porque hay sitios donde la localización no funciona de manera tan precisa. Eso es. Entonces, bueno, pues vamos a empezar ya a darle caña, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, en principio vamos a hacer una aplicación para Android que nos permita leer este tipo de dispositivos, entonces para eso vamos a crear una actividad principal que esté conectada con una vista que tenga dos botones. Uno de ellos va a ser para comenzar a leer esos Beacons y el otro para dejar de leer esos Beacons. En cuanto se lea un Beacon vamos a mostrar un mensaje con el tipo de la oferta que vamos a ver. Vale, genial, pues vamos a ello. Ok. Bueno, y aquí tenemos el código de la aplicación que vamos a desarrollar. Esta es la actividad principal que se llama MainActivity y se va a encargar de gestionar la detección de los Beacons y de mostrar un mensaje de los Beacons cuando se leen. Asociado a esta Activity tenemos una vista que es activitymain.xml que consta de dos botones. El botón de comenzar que está en verde que se utiliza para empezar a leer los Beacons y el botón de parar que está en rojo que se utiliza para dejar de leer esos Beacons. ¿Y cuál es el primer paso? Pues vamos a ir a la dirección de la librería que la tenemos aquí arriba, github.com albeacon androofbeaconlibrary y vamos a buscar la línea que tenemos que copiar en el bit.grader de la aplicación. La copiamos y como podemos ver hay una variable que es albeacon.version Entonces ahí tenemos que definir qué versión vamos a utilizar de esta librería. Para ello nos vamos a la pestaña releases y aquí vamos a buscar la última versión estable que en este caso es la 2.12.3, perdón. Vamos al bit.grader de la aplicación, lo copiamos y vemos que nos sale un mensaje arriba que nos indica que podemos sincronizar el bit.grader. Bien, copiamos esto, vamos a dar al botón de sincronizar y volvemos al MainActivity. Y aquí tenemos el MainActivity de la aplicación. El MBeaconManager va a ser el encarado de interactuar con los Beacons desde la actividad y el MRegion va a representar el criterio de campos con los que se van a buscar estos Beacons. Entonces el siguiente paso es inicializar el MBeaconManager. Para ello usamos getistan, beaconmanager.getistanforapplication, recordaros que es un singleton en este caso y le pasamos el contexto de la aplicación. El siguiente paso es fijar el protocolo Beacon, que en este caso va a ser Ediston. Para ello hacemos el MBeaconManager.getBeaconParsers.add y aquí pasamos el BeaconParser de Ediston, que viene por defecto en la librería. Si queremos usar otro tipo de protocolo, por ejemplo iBeacon, tendríamos que buscarlo por internet porque no viene por defecto en esta librería. El siguiente paso es crear un Array de identificadores, que en este caso va a estar vacío. ¿Por qué va a estar vacío? Porque queremos leer todos los Beacons con identificadores posibles. Quiere decir, no vamos a buscar un identificador único, vamos a buscar todos los Beacons que haya alrededor nuestro. Entonces para ello hacemos MRegion, creamos esta región, pasándole el Array de identificadores vacío. Como he dicho, esto quizás no es la mejor forma de hacerlo, pero es tal y como está implementado en la librería y es necesario pasarle el Array de identificadores vacío. Le hemos llamado All Beacons Rear porque es lo que vamos a hacer realmente. Vamos a buscar todos los Beacons posibles. El siguiente paso es ver qué hacemos con los botones que tenemos en esa vista. El primero es el botón de comenzar, el botón en verde. Vamos a añadirle funcionalidad. Entonces para ello nos vamos aquí y en cuanto se detecta, lo primero que tenemos que hacer es garantizar en versiones Android mayores que M los permisos de localización. En el caso de que no sean seteados, pues tenemos que pedirles. Y el siguiente paso es ya preparar la detección de los Beacons. En este método no voy a entrar en detalle, pero básicamente en el caso de que no esté activada la localización se pregunta para activarla y con el Beacon lo mismo. Perdón, con el Bluetooth lo mismo. El siguiente paso es empezar a detectar estos Beacons y para ello vamos a utilizar el servicio de Beacons que trae la librería, Beacon Service. Entonces, vamos a fijar un periodo por el cual vamos a leer esos Beacons, durante el cual leer esos Beacons. Por defecto hemos puesto 6 segundos que lo tenemos definido aquí arriba. Si pinchamos sobre ello podemos ver que son 6.000 milisegundos o 6 segundos en este caso. Vale. Bajamos otra vez. Y el siguiente paso que vamos a hacer es enlazar con el servicio de los Beacons. Entonces hacemos mbeaconmanager.bind y aquí le pasamos el contexto de la aplicación. Este servicio tiene un callback que es onbeaconserviceconnect. Entonces, en cuanto ese servicio esté listo, nos lleva a este método de aquí. Y el siguiente paso es empezar a buscar Beacons en esa región que hemos definido anteriormente. Para ello, utilizamos el método mbeaconmanager. Esta range de Beacons en región. Y le pasamos la región que hemos creado antes por defecto con la lista de identificadores vacío. Como podemos ver, nos muestra un mensaje. Tenemos que capturar esta excepción. Para ello vamos a descomentar el trycatch que tenemos aquí. Y importar remote excepción. Vale. En el caso de que se empiecen a leer los Beacons, vamos a mostrar un mensaje toast también. Vale. El siguiente paso es hacer que se los notifique de alguna forma cuando acaba ese periodo de los 6 segundos con los Beacons que se han leído durante ese periodo. Entonces, para ello vamos a utilizar un notify. Range Notifier, en este caso. Pasándole el contexto. Cada 6 segundos se va a llamar a este método que tenemos aquí. 10 Range Beacons in región. Con la colección de Beacons que hemos leído durante ese periodo de 6 segundos. En el caso de que no se haya leído ningún Beacon tenemos que mostrar el mensaje de error. De que no se ha leído. Bueno, no es un mensaje de error pero es un aviso. Y en el caso de que sí que se haya leído vamos a recorrer el array, la colección de los Beacons y mostrar aquí un toast diciendo oye, pues hemos visto tal Beacon. Vale. Como os habíamos dicho antes, no vamos a identificar los Beacons en función de su ID. Simplemente vamos a ver si están o no. Pero para versiones futuras, si vosotros queréis hacerlo podéis acceder desde esta colección a los datos de cada Beacon. Que incluye el ID, por supuesto. ¿Cuál sería el siguiente paso? Ya una vez que hemos visto cuáles son los Beacons que hemos leído pues parar la detección de estos Beacons. Entonces para ello nos vamos a ir a este método que tenemos aquí Stop Detecting Beacons que es llamado desde la vista, desde el botón en rojo. Vale. En este caso. Desde aquí. Esto ha reído en Beacons Button este botón en rojo que tenemos aquí parar y este va a llamar al método Stop Detecting Beacons. Vamos a ir a ver el código y aquí vamos a parar la detección de los Beacons. Haciendo mBeaconManager.StopMonitoringBeaconsEnRegion y le pasamos la región que hemos creado anteriormente. Como puedes ver también nos dice que es posible que se produzca una excepción. Entonces vamos a descomentar el trycatch que tenemos aquí. Guardado también un log por si acaso queremos verlo más adelante. El siguiente paso sería desvincular todos los Notifiers que tenemos. Esto nos puede pasar si hay varios hilos que estén ejecutando esto es posible que quede alguno por ahí y nos muestre Beacons que se están leyendo desde otro hilo. Entonces tenemos que hacer Remove All Range Notifiers. Y el último paso sería mBeaconManager y desvinculamos ese servicio de los Beacons. Bueno, pues aquí estamos. Hemos venido afuera para probar nuestra aplicación. Aquí tenemos el Beacon. Y aquí la aplicación que hemos desarrollado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, David? Pues tú te tienes que ir hasta donde está la cafetería y yo voy a ir hacia allí y vamos a ver qué es lo que pasa. A ver si nuestra aplicación es capaz de leer ese Beacon. Venga, pues me voy para allí. Bueno, aquí podemos ver que vamos andando y no encuentra ningún Beacon. Pero según vamos avanzando hacia la cafetería debería aparecer la nueva notificación con la oferta disponible. Como podemos ver aquí. Aquí tenemos la oferta. Bueno, pues aquí estamos de nuevo después de esta vueltecilla que nos hemos dado para probar esos Beacons. Y no nos queda más ya que saber cómo continuamos. ¿Cuáles son los siguientes pasos que podemos hacer en nuestro proyecto? Sí, hemos visto que la aplicación que hemos desarrollado ahora mismo lee todos los Beacons con cualquier ID. Entonces la idea es utilizar algún tipo de filtro para leer los diferentes IDs de cada Beacon y así mostrar una oferta personalizada por cada tienda, por ejemplo. Vale, sí, eso estaría bien. Y una pregunta súper importante que se estarán haciendo nuestros seguidores. ¿Dónde podemos conseguir estos Beacons? Pues hay bastantes sitios donde se pueden comprar realmente. Hay, por ejemplo, varias páginas web donde podemos no solo comprarles sino que también vienen manuales y una aplicación móvil con la que podemos usarla, por ejemplo, pues para ver los diferentes Beacons que estamos leyendo con los diferentes protocolos y además nos permite configurarlos. Vale, entonces ningún problema. Pero entiendo que se tienen que comprar un Beacon para empezar a usar nuestra aplicación o existe otra manera? No es necesario. Existen varias aplicaciones móviles, por ejemplo, para Android con las que podemos simular que somos un Beacon. Entonces, en lugar de usar este dispositivo, pues podríamos llevar nuestro smartphone y con otro smartphone diferente leer este como si fuese un Beacon. Vale, o sea que no necesitéis comprarlo para probar nuestra aplicación de ejemplo. Podéis usar una de las aplicaciones que simulan Beacons y puedes hacer esas provecillas. Sí. Así que nada más. Muchas gracias David por venir. A ti por invitar. Y si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta para que sigamos subiendo vídeos de este tipo, de Android, de Beacon, de geoposicionamiento, etc. Suscribíos al canal para que se os notifique automáticamente de todos los vídeos que subimos y cualquier cosa que queráis contarnos aquí abajo en los comentarios nos decís y os contestaremos con lo que sea. Nos vemos en otro vídeo más de Solid Gear Bootcamp. Adiós. Hasta la próxima.